El ataque se presentó cerca al sector donde horas antes tropas del Gómez habían realizado un operativo en contra de la banda delincuencial Los Chivos. El disparo que hirió a un policía fue hecho desde un lugar inclinado del corregimiento Alta Vista al paso de una patrulla. En el momento pasaban varios agentes, varias autoridades y le impactó a uno. Es la información que se tiene y estaba grave el policía y de ahí en ese momento también había gente del Gómez y se enfrentaron a estos delincuentes. Al ataque al uniformado se sumó un enfrentamiento entre las bandas delincuenciales Los Chivos y La Esperanza en la madrugada de este jueves que no dejó víctimas. Esta semana hubo dos menores de edad muertos, uno en el Romano Bernal y otro en el corregimiento. En el corregimiento se teme por una reactivación del conflicto armado por el control de la zona y por una posible retaliación ante la muerte de un menor de 17 años de edad en los últimos días que fue encontrado en el sector de La Arenera.